muchachones qué tal no estamos de trabajar decía yo con ganas de trabajar de yo miguelito como ya oye este hoy es sabadito sabadito alegre y esta madera una culebla por ahí no pero peligroso antes que todo por un saludo a wilmer alfaro y que dijo que quería que lo saludáramos y ahí está el saludo dice que está pendiente wilmer alfaro saludos de wilmer alfaro al papá va y lo bueno que recuerda o que está pendiente de nosotros aquí hay de corraleros se llama el papá mario rené aguilar saludo a mario rené aguilar hasta honduras hasta honduras y un saludo a todos los honduleños hombre a los honduleños y pues que gracias gracias porque está pendiente y que estén en honduras o que estén en estados unidos de todos lados a tajada donde sea los mexicanos saludo a los mexicanos hombre hay uno ahí que yo creo que este quizás este algo te puede conocer a vos miguelito como lamentaste ahí que vas a hacer mil para ahí en el en el cerro partido es que la locura de miguel llega lejos ah es que él dice que por ahí por el cerro partido ya le hiciste miguel ya le hiciste ya no está maliado dice que quiere ver a ver lo conoce que como llama tu papá quizás hay algún lugar que llama cerro partido por ahí hay dos aquí en el surce y el de arriba el cual de arriba? de la guaymango centenario decirle cómo se llama tu papá es el super saín como le dices? el colchaco como se llama? tu papá a donde? pero no me pierde su tiempo el pobre amigo ahí sin que él nunca jamás en su vida ha hecho milpa han sembrado una mata ni tuvieron pipián ni nada y ni creo que llegue ese tiempo viste la semilla si es cierto nunca jamás en tu vida sembrado una semilla nunca se cosecha aunque sea un elote nunca se cosecha aunque hicieron pipián ajá nada y los pipián que te comiste y te guardeas que padeas que padeas si caen los hueviados ahí en el vecino jajaja jajaja ay dios mio bendito que no se enojen ahí los amigos hay unos amigos que se enojen porque nosotros ponemos a molestar a uno y a uno no dejo de trata de entretenerlos a ellos pues vas a creer que muchos te molestamos miguel la verdad y ahorita no estás trabajando nombre nombre y qué te estoy haciendo yo el trabajo no lo quita rufino así es que no se no hay muchachos nosotros estamos para divertirlos a ustedes no no es porque miguelito los caigan mal o algo si lo que hay un poquito mal va pero no si no 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 es para tanto no es para tanto de entretenerlo entre tenerlo si te odio miguel no te no te he dicho que te cae que me caes mal no que te odio si así es miguel si los cae bien como es al revés no voy a cortarte a cortarte de la avenida ya no ya no se lo van con el vecino de aquí va a tocarmente la vaca de todas maneras pues sí pero es una y de cuál es de cuál es una ratonera más acuata no es enseñarles aquí para los muchachos el domador de serpientes miren el domador de cuáles es es animalito abeja no es tamagás ya no le tienes miedo a vos hay que liberar la otra que iba a ir a tamagás si no es así es así era la tamagás es peligrosa y así son bravas tamagás tamagás son rayaditas así ajá ahí no es como algo rojiza ajá esas son locas ah son bravísimas no te acuerdas de que estaba con aquella gran carrera ya va que no un poquito ya estaba pero ya estaba más grande que esa que agarraste ahorita porque ella no es muy grande ajá y este me saco una carrera y salgo yo volado no pero otra vez también que andaban embullada pero así son brazos más bravas todavía ajá y aparte porque tengo mis seguidores para encima si animalitas son bravas 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 nada que así bravas poquito no sean barbaritos no se no le agarren mucho en serio las cosas que nosotros hacemos y decimos aquí nosotros lo hacemos por entretenerlos son comerciales y el que se enoja pierde pues así es la vida entonces que no se claven en las molestias de nosotros porque nosotros pues que se claven de enojen pues enoja ajá así es entonces pues no lo agarran en serio nosotros pues si bromeamos y así es la cosa don carlos vamos a dar la cosa ajá así es yo lo veo algo tímido ah ah no hombre no son las migas que eran migas que yo usaba más que yo tengo zapatos rotos ando mira como mirar el dedo y así ahí creo que hay botas y las tuyas no hombre hay que ir a comprar es necesario dar botas aquí los cuises están caras antes de 5 dólares son más caras las blancas porque son hipotérmicas a ver qué diablo yo creo que cuando no creo que este son como las que no las que no les escapa el frío para adelante de esta manera hay que enojar un gran aguajal ahí hay que en donde está enojando santito nada más está más cerca allá de la tamayas está más cerca está más cerca está más cerca está más cerca la agarraste miguel la agarraste miguel ah se te tiró encima pues si las que haces son bravas y eso y eso y eso son venenosas y eso ah y ah ah ahí está que quiera que hasta no es igual a igual un poquito más grande quizás que la que vos agarraste pero está mal y por qué la vas a ir pues patearla y le quites el sacate ellas son venenosas pero lo está matando miguelito también es un asesino animal asesino y así la matad la matamos porque es venenosa levantar la noche ya ni estar muerta si no cómo va a morir no está la colita y no quita la colita y no quita la colita pero el de la cola no pica a mí me da miedo y pues estaba grande hasta las tripas con miguel mira esta cierra tamaga muchachos estas y son venenosas y como joder los agarros no de esto también agarraba antes o el agarraba si es cierto si yo antes te les decía cuál sólo pega la cobra sólo pega nombre cobra una de las más venenosas que hay ah bueno leche de vaca queremos que hecho y es leche de vaca o que lechón o leche culebra lechón o leche culebra ah pues entonces no sé cómo será pues sí leche va entonces vamos a regresar en el próximo video nos vemos en el neck muchachos ahí vieron como miguel mataba al gusano vamos a regresar en el neck ordenando la culebra si hay que ordenarla y hay que usar las chiches primero Don Carlos Segundo es Javier era cierto que los muro le den las la pata a la culebra jajaja jajajaja coined Ты muro no lo va a entender jajajaja jajajaja pero vas que así dice SI 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 así dicen Yo le decimos al muro puede Si eh надо le preguntamos ajajb si parece que si va Joder hasta le hacía así con las pata ajaja apagíalo porque el muro que puede ya decir ajajaj entonces ahí estamos muchachos para hacer el next video don Carlos vaya vaya Miguelillo como es en el next ahí como es en el next el bolo original dale 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 no hombre que no te estaba grabando si es mal mandado ahí estamos muchachos como es hoy next video